El primero es escuchar observaciones que hizo el CELS y si esas modificaciones tienen, no sé, observaciones tienen sustento, por supuesto. No hay ningún inconveniente en el recinto de plantearlas, no habría inconveniente. En principio la redacción es consistente, o sea, a veces hay errores en torno a entender que una reglamentación, una norma debe exponer todo el plexo normativo y no es así. Las leyes y normas juegan armoniosamente, las garantías de los argentinos en torno a la seguridad, la libertad, las prestaciones alimentarias, todo lo que son los derechos personalísimos, eso está absolutamente contenido, protegido, pero cualquier observación para mayor precisión, gustoso de hacerlas. Y nos parece positivo esta convocatoria al Centro de Estudios Legales y Sociales, este cambio de posición del oficialismo, de abrir el debate, nos parece positivo, así que vamos a concurrir a la comisión. Vamos a escuchar cuáles son las propuestas que nos hace el CELS o alguna otra agrupación. También tengo entendido que va a venir la oposición hoy, cosa que no hizo la semana pasada. Como ustedes saben, ellos optaron por hacer una conferencia de prensa en vez de venir a dar el debate en el ámbito de las comisiones, así que vamos a escuchar cuáles son las propuestas, pero nosotros seguimos insistiendo que son normas que es necesario aprobar, que se corresponden con la Constitución. Nosotros entendemos desde el Centro de Estudios Legales y Sociales que la iniciativa del Poder Ejecutivo de enviar estos proyectos para su discusión en el Congreso era una deuda de la democracia argentina que la justicia necesita de la mirada de la política, que la política tiene que hacerse cargo del tema a través de sus legítimos representantes y esa es la lectura general que nosotros tenemos sobre el conjunto de los proyectos. Nosotros desde el CELS hemos utilizado las medidas cautelares a lo largo de 30 años para la defensa de los derechos humanos. En consecuencia, entendemos que es un instrumento muy importante que no debería ser afectado por una reforma que tienda a la democratización de la justicia tal como se han presentado los proyectos. En términos generales, yo diría que la reformulación que nosotros planteamos del proyecto se concentra fundamentalmente en las excepciones que el proyecto incluye y que en el proyecto del Poder Ejecutivo, que tiene dictamen de este cuerpo con algunas modificaciones interesantes introducidas a partir de observaciones de los distintos senadores, se plantea como excepción aquellas situaciones donde esté comprometido en forma directa, dice, el derecho a la vida, la salud o de carácter alimentario. Nosotros hacemos una reformulación en ese sentido porque nos parece que, digamos, es fundamental a la luz de nuestra experiencia de lucha por los derechos humanos, ampliar esto y lo hacemos en sintonía con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo Alavi. Tomamos, digamos, como base la fórmula que la Corte Suprema de Justicia utiliza y luego especificamos algunas categorías especiales. Nos referimos a las providencias cautelares cuando se encuentran comprometidos la vida, condiciones de vida adecuada, la salud de la persona o de un derecho de naturaleza alimentaria o relativos a la protección del ambiente o derechos fundamentales de aquellos sobre quienes existe un fuerte interés estatal en su protección, como los grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores, los usuarios de servicios públicos. Nos parece que de este modo, digamos, no se afecta en absoluto el propósito del proyecto, pero se especifican, digamos, aquellos sectores a los cuales no debe reducirse de ninguna manera la protección de la que ahora gozan.